Bueno, siempre saludando a todo el público querido que está pues lleno, lleno, llenísimo que de los ángeles, está en el Perú y ahora sí más bien, los chicos galaneros les toca y encanta con sus canciones Elvis Contreras y esto que hice, ¡así! Somos primicias, en Jota TV Producción ¡Qué bonito! ¡Esto es! ¡Vamos a suelta! ¡Ajá! ¡Así! 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 ¡Oiga! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Chápalo ya! ¡Báilalo! 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 Puedes irte con quien quieras, ya puedes irte con quien quieras. Siempre cantando por todos los sitios del Perú entero. Agua del río que se va, te va bien, nunca más vuelve. Agua del río que se va, te va bien, nunca más vuelve. Quiero que te vayas tú y no quiero que tú vuelvas. Porque ya no estoy cansado de ti y ya no puedo soportarte más. ¡Muy sí! Ya te giraste chiquilla, seguro tienes otro dueño. Yo también me buscaré, otra chiquilla mejor que tú. ¡Eso chiquilla, eh! Ya te giraste chiquilla, seguro tienes otro dueño. Yo también me buscaré, otra chiquilla mejor que tú. ¡Gózale! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Esa parejita! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito local es de Los Ángeles! ¡Esa! ¡La familia de todos sitios del Perú! ¡Saludamos también a la gente de Guanajuarani! ¡Banuno! ¡Para el señor Eugenio Guaracuni! Dentro de tu pensamiento, dentro de tu corazón Siempre he dado me en paz, adicionado me tiene Hasta las flores del campo, o ser flores que me estrellan Siempre son sensibles a las caricias del mundo Lindas canciones, de Elvis Contreras Hacen lo mismo negrita, por más lejos que tenga Siempre cae en la luna, a las caricias del mundo Que se acabe, que se acabe Que se acabe mi hermana A tarde negra me has querido Que se acabe tu hermana Que se acabe, que se acabe Tu hermana que se acabe Sinclar de negra me has querido Tu hermana que se acabe Siempre saludando al Centro Poblado de Totorani Guaraguarani Justine Pucara Airumas, Cairumas Sacuyo Eso, eso Eso, sí Gozale, 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 gozale Échale, 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 páginas Ajá Chiquita bonita, ¿cómo te llamas tú? Quisiera saber de ti, de dónde vienes tú Seguro que eres filante, quiero ser tu amigo Todos en tu compañero, en tu piel, en tu madre Los que nos acompañan, aquí es tu dominador Mira todas las papas, de la Andella Cedric Con su poliseo, porque te ha venido Ahora está bajando, por el bien de su pueblo Qué lindos en la isla, mi provincia del pollo Qué lindos en la isla, pa' que me ponen así Arriba, arriba La gente de norte Ahí se está bien, la manchita Lleva nueva Arriba las manos ¡Ey, ey, ey! En el verano, te ríes caudaloso Oye, mi chinita, no te acerques tanto Mira todas estas papas, toditas del enudo Me acercan a tu hogar, seguro lo anundarán No quiero verte llorar, ya vámonos conmigo ¡Eso sí! Sigue adelante, mi provincia Sigue adelante, mi provincia Chinita, me casaré Mi camino es el perro Qué hermoso que es mi tierra Sigue adelante, mi provincia Chinita, me casaré Somos chila, tren y por siempre ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito! ¡González! ¡Qué placento! Ahí está la gente de Bolognesi Para llegar a los bosques a mí Termina de pesquero, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! La gente de la playa también También saludamos A Producciones Hobbies ¡Poridades! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Suena! 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 ¡Eso! ¡Eso es Salvador! ¡El popular Guaquetrayo! ¡Arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! Rosa, rosita, primorosa Eres la flor escogida Eres la flor admirada Eres mi ser más querido Eres la flor admirada Eres mi ser más querido Solo te invitas En J.P. ¡Eso! Y por eso fue ese rosita Se quedó un montón del alma Así se quiere, se quiere Así se aprecia, se acaricia ¡Oíse! Así se quiere, se quiere Así se aprecia, se acaricia ¡Pasa ya! ¡Qué manera de bailar! ¡En esa tierra de Sagna, Perú! ¡En ese bonito local de Los Ángeles! Por eso me hiciste rosita Te quiero un montón de alarma Así se quiere, se quiere Así se aprecia, se acaricia Así se quiere, se quiere Así se aprecia, se acaricia Roncar sabio tomaremos Chichas de jora tomaremos ¡Qué buena vida pasaremos! Mientras tengamos tu juventud Roncar sabio tomaremos Chichas de jora tomaremos ¡Qué buena vida pasaremos! Mientras tengamos la juventud ¡Salud, salud! ¡Arriba la gente de Puno! Fanáticos a Elvis Contreras Y los chicos galaneros Saludamos ¡Saludamos! ¡Pasó con Santa Rosa! ¡Cuándo unir! ¡Cuándo unir! ¡Saludamos! ¡Pusa la bendición! ¡Avijaní a la noca! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Esa la herida! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Con fuerza! ¡Esa vueltita! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡A todo el público querido! ¡De este bonito local! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡A todo el público! ¡Seguimos! ¡A todo el público querido! ¡Seguimos!